Este es el nuevo sedal melanina UV, especial para el cabello oscuro, ya que contiene un filtro que protege el cabello de los rayos solares y destacando mi belleza natural. Además deja mi cabello con mucho más brillo y por supuesto me hace ver mucho más atractiva, porque ¿qué puede haber de más terrible que alguien no te mire? Pruébalo en tu cabello, te sorprenderá.